Dania y José Rodríguez entran a la Casa de los Famosos. Estos personajes se conocen más que nada por previamente haber participado en realities tipo Acapulco Shore. Esta concursante en específico tuvo problemas con una ex participante de la Casa de los Famosos llamada Manelik, pues en Acapulco Shore prácticamente fue su rival. Y algo que tuvo Dania y que no tuvieron otros elementos de ese reality, es que ella si la encaró e incluso fuera de la competencia siguieron siendo rivales. Y ahora se espera que con su ingreso a la Casa de los Famosos junto con José, hagan lo que tengan que hacer y para lo que fueron contratados y den de qué hablar en esta casa. Esperemos y les vaya de lo mejor, en específico a Dania Méndez, pues en sus palabras, su experiencia en Acapulco Shore no fue la mejor, ya que realmente gran parte de su equipo en ese momento se le fue encima por apoyar a viejos participantes. Así que tiene la oportunidad de mostrar el otro lado de la moneda. Suscríbete para más videos.